La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 15 de marzo de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se continúan los trabajos para la colocación y montaje de bases e instalación de malla en triángulos iluminados. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se realiza el armado de nodos y el tendido de tubería para las instalaciones de red hidrosanitaria, eléctrica, voz y datos. En la terminal de combustibles y red de distribución, se aplica pintura encubierta del tanque vertical atmosférico 2 y 3, así como la conformación de base en vialidad central para instalaciones de apoyo a la aviación. En las redes eléctricas, voz y datos, se llevan a cabo referencias topográficas, además de los trabajos de trazo y excavación en áreas de registro. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se continúa con el habilitado de acero de refuerzo en la loza de cimentación y muros de la cisterna de emergencia, mientras que en las plantas de regulación, se efectúa el relleno de vialidades de conexión en cisterna de regulación, sur y complejo logístico. A la fecha, se han generado 80.869 empleos civiles. Faltan 371 días de construcción.